Vale. Eh... Misión... No... No sé si prefieres hacer esto. Dime qué prefieres. Solo principales, secundarias... No sé. Un poco de interacción. Creo que he hecho enfadar a los dioses. Es posible. Dicen que pueden ser vengativos. Yo adoraba a Hermes en la cueva de Drogarati. Ahí hay muchos dioses, ¿sabes? ¿En la cueva? Si les llevas una ofrenda, te conceden deseos. Así que todo el mundo les hace tributos y les pide algo a cambio. Ah... Aunque a mí no me ha concedido ningún deseo. No estoy quedando sin dinero ni ofrendas. Soy pobre, ya ves. Algo he hecho mal. Ya conoces a Hermes. Puede ser Ladino. Pero hay muchos dioses en esas cuevas. Todos piden cosas diferentes. Ve oírlos tú misma. Si lo haces, te daré mi última ofrenda. Necesito saber si son reales o no. Vale. No te preocupes. Iré a ver. Oh, gracias. Recuerda, ten cuidado por donde pisas, mis dios. Puede que estés oyendo terreno sagrado. Eso ya lo veremos. Estas son secundarias y demás que tengo. Pero sí. Creo que voy a hacer solamente esta atalaya. ¿Por qué? Y depende de... De... Estoy sin acojonado. Muy depende de lo que me den. Hago más atalayas o no. Porque Ícaro de puta madre. Esta zona la tengo ya descubierta. Yo no tengo la atalaya. ¿Qué me da la atalaya? No tengo la atalaya. No tengo la atalaya. Hola, Zeus. ¿Puedo subir por la pincha? Bueno, por la pierna. Por la pincha que no llego. ¡La tiene chiquita! ¡Uy, el ojito! Perdón. Te subo por aquí. Te subo por allá. Vale. Pues ya. Lo sé. Pero me ha hecho gracia. Vale. Vale. Sincronizar. Sincronizar desbloqueas un viaje rápido en la atalaya. También mejora la habilidad de Ikaro. Tengo miedo. Tengo miedo. Uff. Vale. Pues no me merece la pena. Pues no lo voy a hacer. ¡Hostia! Eso de ahí abajo. No sé yo si esto es buena idea. No. No va a ser buena idea eso, ¿eh? Ya te lo digo yo. Ahora. Ahora acepto esta misión. Ahora acepto esta misión. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me quiero! ¡Pero me das cuero! ¡No sé para qué sirve el cuero en este juego! ¡Huye! ¡Qué nuis! ¡No se lo esperaba! ¡Caro cabrón! Pobre cabrón ¡Verduras frescas para tu viaje! ¡Las más jugosas de Cefalonia! No pensaba yo comprar verduras, la verdad. Ni nadie. Nuestras existencias están casi podridas. Estamos intentando ganar bastantes dragmas para irnos de Cefalonia. Ya es hora de trasladarnos. Sé a lo que te refieres. Espera. ¿Crees que ella podría ayudarnos? Creo que sí. Primero tendréis que decirme de qué se trata. ¿Te dan miedo los tiburones mistios? No. Bueno, un poco. Para nada. Yo no tengo miedo de nada. Me alegro por ti. Hay uno muy hambriento que impide que nos vayamos de Cefalonia. ¿Un tiburón? Está protegiendo un collar muy valioso. Si lo cogemos y lo vendemos, saldremos de Cefalonia. El viejo bandido que lo encontró lo enterró en la orilla cerca de un templo. No, para nada. Ni cayó el muy idiota. El agua sube. Ahora el collar pertenece más bien al tiburón. Vender verduras está bien, pero vender collares está mejor. Hombre, pues sí. Sé lo que es querer salir de Cefalonia. ¿Y quién no? Aquí no hay nada. Todas las verduras que queramos, pero ninguna esperanza. Está escondido en un cofre. Si nos lo consigues, nos quedaremos con lo que necesitamos y el resto será para ti. Muy bien. Mataré a ese tiburón. Lo vas a ensartar. Sí. Lo encontrarás dentro de las ruinas de cráneos. Vamos a hacer un espeto. Me voy al templo del tiburón. Después de esto no quiero ni volver a ver una verdura. Vale. Ahora sí. Misiones. Voy a poner por nivel. Daniel. What? 顏色, ¿Qué pasa? No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No. No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, espérate, espérate, espérate Quiero ver qué es esto Vale, sí, son más misiones Impulse, idiote Corre Hostia, se ven muy bonitos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! No me pasa como me pasó en el orillo. Que no hace falta destruir todo tu equipo para conseguir hierro y cosas así. Pero sigo sin saber para qué se utiliza el hierro y cosas así. A todo esto. Parece ser que intentaban llevárselas detrás de la estatua. Es mejor que no me vean. ¿Se puede prender las cosas? ¿Se puede prender las cosas? No sé si se puede prender las cosas así. Pero no se puede prender las cosas así. No te gusta. Pero no puedo prender las cosas así. Pero si vas a sacar algo así. Lo que has usado a hacer es una cosa así. No hay que retirar nada de eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Lolta! ¡Lolta! ¡Susiste! 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 ¡Víctor! Vale ¡Oh, puta! ¡Han sido los bandidos! La gente debería haberse olido Y aquí está todo su botín Bueno Que por cierto, nuevo nivel, nuevas cosas. Vale. Vale. ¿Cómo puedo repararlo o vender mi mercancía sin él, sin ti? ¡Te escucho, hija de Hermes! ¡Oh, gran Dios! Te lo ruego, ayúdame. He oído esto de tu plegaria. Las riquezas llamarán a tu puerta antes de... lo que... lo que esperas. Sabía que me escucharías. Te dedico todos mis días y mis noches. Cuanto hay bajo mi humilde techo en Sammy, está consagrado a ti. ¡Ahora, vete! ¡Y espera que los hados intervengan! ¡Sí, gran Dios! ¡Lo haré! Bueno, si el dinero es lo que necesita, con el botín de los bandidos bastará. Ah, sí. Eso sí. Joder, pero pobre mujer me ha dado ahí cosillas. Está mal robar esto, pero... Pero bueno... Ah, vale. Vale, vale, vale. Por eso vibra el móvil. Ahí, el mando. Hola. Ahí no hay dioses. Solo bandidos que os roban las esperanzas y los dragmas. ¡Lo sabía! ¡Ladrones! Al menos sabes que no desatarás la cólera de Zeus. Puede que se apiade de ti. Espero que Zeus desate su ira sobre esos bandidos. No te preocupes, ya estoy yo. Con eso basta y sobra. Vale. Siguiente. Ay, 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 vámonos. Pues creo que es bastante obvio. Pues tenía razón. El carro se está cayendo a trozos. No, no quiero robar, no quiero robar. Iba con esas cestas nuevas al mercado. Hasta que se rompió el carro. Esto les vendrá bien. Mejor ellos que los bandidos. ¿Puedo hablarla? No. Pieles de lobo. Pero si ya tengo pieles de lobo, ¿no? 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 Pieles de lobo. Pieles de lobo. Pieles de lobo. Pieles de lobo. No, no, no. Pues le van a dar por culo a esta misión. Vale, ya lo he visto. Vale, ya lo he visto. ¿Esto te hace daño? Son medusas blancas, en teoría pican. Pues no, estas no pican. Bueno, pican. Ya me entiendes. Te rozan. Acabo de ver una entrada. Vamos a ver. Hombre, pues entrada a entrada no es que sea. ¡Gracias! 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 Ah, vale. ¡Hop! ¡Hop! Voy a tocar. Voy a tocar. Voy a tocar. Estarán vigilando. Debo tener cuidado. A buenas horas le dices. Yo no tenía una espada mejor. F***. ¡AH! ¡Yis! ¡Yis! ¡Sparta! ¡Jajaja! Jajaja. 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 ¿Vale? Ahora a volver. No, no quiero hacer eso. Quiero hacer esto. Me pica la pe... ¡Ah, ya está! Ahora voy por los andamios. Que al menos así subo un poquito más rápido. No mucho más rápido, pero un poquito más rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. ¿Has vuelto para hablar de la lanza? Sí. Bien. Dime, ¿la has encontrado? No me gustan las lampas. No me gustan las lampas. Vale. ¡Suscríbete al canal!